Y ese también puede ser una de las claves del partido, Paco, cuando empiece el encuentro, señoras y señores, ahora mismo ponemos el cronómetro en marcha, arranca en este caso el encuentro, abierto, está aquí la parte derecha en vara que va a recibir efectivamente, coge altura, el lateral derecho, atención que puede encarar en el uno contra uno, allá va el centro, directamente esa chilena que se va a marchar fuera, ahí lo hemos visto y lo vamos a ver repetido tras llegada del Atlético Bailén, con ese remate acrobático que finalmente se marcha fuera, Paco. Sí, el Bailén está tocando bien, tiene jugadoras que tienen buen pie como Elía y David y le va a hacer daño al Cazorla, le está tocando bien la pelota, la está abriendo por banda y le puede hacer bastante daño. Ahí tenemos a Embarac, preparado para sacar, ya lo hace jugando el Atlético Bailén, vamos a ver ese balón suelto, quién lo gana en la Unión Deportiva, Cazorla, atención a Peñuela, Peñuela que abre a la derecha, no hay fuera de juego de Magán, vamos a ver ahora, señoras y señores, ahí lo tenemos, el lanzamiento lo tapa el guardameta. La mejor oportunidad por el momento la ha tenido Magán. Lo deseamos José Luis, que el Cazorla está esperando su oportunidad en una contra, en una pérdida, en un contraataque y como estábamos diciendo que el Cazorla estaba en estos momentos mejor situado en el campo, se ha visto en esta jugada. Ese balón al medio, la quiere recuperar y lo hace efectivamente, el equipo bailenense, pelota al medio, va a pitar falta el colegiado, no deja seguir efectivamente, cuidado David, David de la frontal del área, quería conducir, pide una falta, dice que no el colegiado, puede salir la Unión Deportiva Cazorla, vamos a ver ese balón en largo, ese balón al espacio, ojo el lanzamiento, ¡fuera! ¡Otra! ¡Otra más de la Unión Deportiva Cazorla que se pueda acordar de estas ocasiones! Sí, la verdad que otra ocasión clarísima José Luis, a la contra, Magán con la velocidad que tiene y la verdad que extraño que lo haya echado tan lejos de la portería. La pelota al centro del campo, ya en parcela contraria de todas maneras, jugando precisamente el 2, el número 22 que nosotros Calvertillo que abre aquí a la parte izquierda, cuidado al centro de Roja, el balón al área, ojo que puede haber peligro, se revuelve el lanzamiento, ¡fuera! ¡Otra más! ¡Para la Unión Deportiva Cazorla, Roberto! Sí, la verdad que está el Cazorla bastante mejor, desde hace muchos minutos y veo el Bailén como muy... Está llegando más, está llegando más, está teniendo más iniciativa ahora mismo, ¿eh? Está el Bailén como sorprendido del nivel que está teniendo el Cazorla, ¿no? David que la quiere ganar, atención señores que puede salir ahora el Atlético Bailén, Antonio Jesús que no ha conseguido evitar que el balón saliera y dice el colegiado que no hay tiempo para más, que se acaba la primera parte. Ya estamos aquí prestos y dispuestos para vivir la segunda parte de este partidazo que acaba de comenzar. Ahora, como decimos en su segunda mitad, ponemos el cronómetro en marcha y arranca el encuentro en su segunda parte entre el Atlético Bailén y la Unión Deportiva Cazorla, recuerden ustedes, con ese empate a cero. Al conjunto cazorleño, ahora sí, ese balón filtrado, esa puede ser buena para Luis, atención a Luis, le ha sacado el guardameta, probablemente la mejor oportunidad y sin el probablemente, ¿verdad? Del conjunto bailenense. ¿Para quién? Para Ñete, que abre a la derecha, tocando, ahí teníamos a Embara, jugando para Antonio Jesús, la progresión ahora por el perfil derecho, tiene centro Embara, otra vez se le marcha afuera. Sí, la verdad que está centrando malamente Embara, está llegando muy bien, la verdad, pero en los centros no está afortunado. Se respira fútbol y de qué manera, sin lugar a dudas, en este maravilloso estadio que tenemos aquí en la provincia jenense. Atención, el centro, el remate de Luis a la mano de Rubén, lo hace, es Martín, el que juega a la izquierda para Juanjo, la eleva buscando la espalda de la defensa, se puede ser buena porque no hay fuera de juego. Ojito que puede haber peligro, vamos a ver a David, David que se hace con la bola, ha caído y puede haber penalti, dice el colegiado que no, lo vamos a ver repetido nosotros. Ahí estamos viendo la situación, ha caído David, uf, hay un mar de piernas, es complicado de ver. Me imagino que la tendrá muy trabajada allí en su campo y puede hacer daño. Jugada ensayada, los dos brazos arriba, balón pasado, segundo palo, el lanzamiento, afuera. Se le ha escapado de nuevo la Unión Deportiva Cazorla, el remate en el segundo palo, ahí lo tienen repetido. Fíjense. Sí, o mono. Uf, mono el que ha golpeado a punto de llegar al segundo palo. Bueno, esa situación de peligro, bola para Juanjo, consigue encontrar a Luis, la devolución, ha cortado Utrera y ahora hay falta. Y ahora hay falta, y ahora hay falta. Pues es tarjeta para David, eh. Es, atención, cartulina amarilla para David que va a ver roja, se queda con 10, el Atlético Bailén. Embara, que estaba cerrando, haciendo la cobertura, la suelta para Dani. Cerca de la línea medular, la pone al espacio, no hay fuera de juego, cuidado a Juanjo, se queda a media salida. Se ha quedado a media salida Cote, se queda con la bola. Y vamos a ver qué indica el colegiado. Vamos a ver qué ha indicado el colegiado. Brazo en alto. Yo creo que es juego peligroso. No, no, no. Fuera de juego. Fuera de juego. El asistente no ha levantado la banderola, eh. Mejor se lo ha indicado por el pinganillo, pero no sé. Para mí falta el portero, no hay. Minuto 40 de partido. Cero a cero por el momento, reparto de puntos, pero aquí pueden pasar muchísimas cosas en Bailén. En este maravilloso escenario, con esas palmeras de fondo que tenemos, que nos dan una impresión fantástica. Sin lugar a dudas, un estadio bonito, eh. Sí. Muy bonito, sí, señor. Este 19 de julio, Gregorio Bailén. Gregorio Manzano, perdón. La Saga Magán. La mete dentro. Primer palo. La peinada. Segundo. Gol de la Unión Deportiva Cazorla. Llega la peinada. Balón al segundo palo. Marca el Cazorla. Ha marrecado al equipo cazorleño el 0-1. Fíjense lo que son las cosas. Cuando menos estaba llegando el Cazorla. Ha llegado el tanto que por el momento le da los tres puntos. Atención que va a sacar rápido el Atlético Bailén. Y atención, final. Final del partido. Minuto 46. Se acabó el encuentro. No ha dado más el colegiado. Se acaba el partido. Señoras y señores, aquí al asistente le están protestando los jugadores del Atlético Bailén. Muy poquito de descuento, ¿no? Sí, la verdad que... Muy poco para todo lo que ha pasado ahora recientemente, ¿no? Cuidado, Alejandro Arce, por los suelos. Es que no entiendo... Roja. A Embara. A Embara. Sí. Oh, qué final de partido. No entiendo por qué Alejandro ha ido allí. Vamos a ver. No entiendo por qué Alejandro ha ido allí. Los entrenadores se tienen que quitar del medio. Ha ido a recriminarle al 9 las jugadas de antes y... Claro, el Atlético Bailén evidentemente, visiblemente enfadado porque no se ha descontado un poquito más por todo lo que ha sucedido en los últimos instantes. Y ahí se está produciendo... Esto ya no vale... No sirve para nada. No sirve para nada. Ya se ha terminado el partido, efectivamente. Pero que los entrenadores no tienen que ir allí. Y lo estamos viendo ahora mismo. Esta es la situación que tenemos dentro del terreno de juego. Esperemos que no vaya a Mayores, que se tranquilice la cosa. Son cosas que no... Y que no pasa absolutamente nada. Otra vez Alejandro por los suelos, ya es que... Eso no debe de suceder.